venga tuve nomas wey, puro asaltante wey aquí era, era ver nomas estos son nuestros orígenes, una clock y unos guantes de látex una épica, una épica, un épico legado del crimen cuatro tipos, abren misiles, llamantes matan drones, explosiones, van con más muerte motos, un carro, un casino, el joker, revólveres brincos en carros, carros moscos antiguos, field world bank los terminator wey, una milica toma tu día de pago más gente blindada más de cincuenta máscaras, más de cincuenta armas más de cincuenta golpes, lo último sé que decía armas, hombres enmascarados en diferentes fondos día de paga dos, colección legado overkill, star freezer y steam no hombre gente, es que si ustedes supieran, no hombre, es que el pinche payday no, les digo, el payday dos wey un juegazo bueno gente, como prometimos vamos a jugar un poco del día de paga dos estamos aquí con el zócol mi flag favorito todos se van con el wolf los vírgenes se van con el jacket vea, del hotline miami pero pues acá los que somos hombres wey nos vamos con el pinche bueno gente pues este es un juego ya muy conocido si, realmente conocido payday dos bueno, si, no para los que son de pc ya que en consolas también está pero pues pues la gran mayoría de los jugadores de payday pues son de de pc eso si, el juego está optimizado con las patas cabrón no, pinche juego todo miado bueno gente, como ven soy nivel 254 bueno, para los que no sepan cómo son los niveles aquí pues son mi nivel cállate wey, cállate, cállate bueno gente vamos a jugar pues la misión pues la más común oye, la más común la más este conocida de este juego que es la de banco el banco Harvest and Trusted es la como la misión más recordada incluida con la de Club Nocturno bueno gente vamos a hacer la de Club Nocturno porque es rápida aaaaa ja jajaja aaaaaa apenas está empezando el vato wey yo sé que yo sé que había empezado ahora sí sí gente vamos bien por ejemplo ese güey apenas me empiezan a nivel 45 tú 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 ese güey en gato ya se le trae todo mundo pues ya sea yo voy para que se acabó vaquese vaquese la tarjetita way vamos a ver si aquí está la caja y aquí está y así es rápido y en putilla Ay, por si quieren que los ayude a levelear, wey Ahí me hablan A ver, vamos a buscar los paquetitos Eso, al cuito que sonaron Ese, wey, tengo que matar Sáquenlo, wey, sáquenlo, sáquenlo Vamos a partir el culo al cabrón Órale, wey Tírese No mames, wey, justamente el que tengo que matar Se me acaba la munición Y, wey, no mames Órale, wey Vamos a buscar los paquetitos, wey No mames, wey Mira, les digo, los pinches virgenes Nada más están en el pinche jacket, cabrón Nada más los puros virgenes, wey Están en el pinche jacket Aquí nada más les digo, wey Listo, mi gente Ahora vamos a poner aquí la pinche taladro, wey Para abrir el otro lado Ese ya está, wey Ahí tenemos Vale, wey, la droga, la droga Agárrala, agárrala, agárrala Aquí les voy a dar para tener un logro fácil Si llevan una bolsa de dinero, wey Lo que van a hacer es lo siguiente La van a echar en esta mesita, wey, acá Pero tiene que quedar aquí, wey La bolsita de dinero Y así les da un logro Así, miren, así tiene que quedar Pero no tiene que ser de cocaína Dinero, la bolsita Para que les cuente el logro Facilísimo, ¿verdad? Ándale, wey Por favor, wey, arreglate Padrecito, padrecito Ándale, queda, wey Ya un minuto, ya le queda un minuto, wey Unos momentos después Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está No mames, wey Me quedé sin munición Ándale, wey Vamos a poner aquí el taladro, wey No mames, hay blancos, wey Agarra, wey Agarra, agarra Ah, pinche mamón, cabrón Pinche mamón, cabrón Ándale, wey, agarra Agarra esas cuatro balas Que te chingaste, wey Bueno, como ven, pues Ya se me atrofió el pinche cerebro, wey De poner puro meme No, es que ahora ya los chavos Oye, entidad, como están acostumbrados aquí al Están acostumbrados aquí al Tik Tok, wey Acá ya están Ya están todos aquí, este Todos activos, wey Acá ponen chamacos, wey Quieren poner memes acá, wey Pues a mí ya se me quemó el cero, wey Ya me quedé sin memes, wey Bueno, gente Espero les haya gustado este corto Pero bonito Gameplay de Payday 2 Uno de los mejores juegos de la historia En PC Así es En consola nunca salió, wey Y bueno, gente Para el siguiente capítulo Estoy entre Titanfall 2 O Need for Speed Hot for Speed Hot for Speed 2 Y bueno, para los que sepan Que soy bilingüe Para el Si sale el Hot for Speed 2 Va a estar In English, man The fucking video Is in English, man Así que bueno Espero les haya gustado Denle like Y nos veremos En el siguiente video Que no sepa Si sea Titanfall 2 O Need for Speed Hot for Speed 2 Bye Chau